Hola, soy Antimo Romero y hoy os traigo la programación en el BIM de la placa que controlaba nuestro robot SCAR. Aquí podemos ver la programación. Tenemos BIM DEFINE para la velocidad del tipo de los motores. Una declaración de pines para el control BBG X, L0, L1 y demás. Alegro haciendo los pines y las funciones en sí. Vamos a abrir el documento. Vamos a que en esta parte se declaran los pines. El modo de los pines. Entra la salida. Con nuestra salida controlamos los motores. Es decir, los polos luz. Y con las entradas, recibimos las órdenes que enviamos desde el abismo. Estado de los pines. En primer lugar, leemos los pines de control que nosotros estamos usando desde el abismo. Leemos la dirección y la situación. De cada uno de los dos. Nosotros los llamamos X, E0 y E1. Porque son los nombres correspondientes a la placa RAM. Cada vez que queremos dar un paso. En primer lugar, ponemos el LOW. El pin de paso. Y pasamos a otro modo. Si se activa el eje X. Pasamos a LOW la activación. Y damos un paso en ese momento. Que no puede. Fijamos el ENABLE. Y desactivamos el paso. Para la dirección, juega de la misma forma. Cuando le mandamos que queremos girar en un sentido. Por ejemplo, sea alto o sea a derecha. Nuestro pin de dirección va a la derecha. Cuando no, se mantiene izquierda. Con este delay de microsegundos regulamos la velocidad de los pasos. Esa sería toda la programación realizada en Arduino. La volvemos a ver por aquí. Vemos que son muy pocas líneas. Y que simplemente estamos controlando los pololus con una entrada. Muchas gracias. Gracias por ver el video.